¡Hola, estudiantes! Bien, hoy continuando con el tema de la clase anterior, presente continuo, vamos a ver cómo hacemos las preguntas con las interrogative pronouns, o sea, las famosas WH. Where, who, when, what, why, how many, cuántos, how, cómo. Muchas de ellas ya la habíamos visto en el presente simple, ¿sí? Yo acá tengo la oración Kim is reading a book in her bedroom now because she has a test. Kim está leyendo un libro en su habitación now, ahora, because, ¿por qué? ¿Sí? Because es la respuesta a why. Why es ¿por qué? Because, ¿por qué? Entonces, porque she has, o she has got, es el verbo tener, a test. Kim está leyendo un libro en su habitación ahora porque tiene una evaluación. ¿Sí? Bien, acá vemos que distintas partes de la oración están subrayadas y numeradas. El objeto Kim, a book, perdón, el sujeto, el objeto, a book, el adverbio de lugar, como número 3, in her bedroom, el adverbio de tiempo, now, y el adverbio de causa, because she has a test. ¿Ok? Bien, tenemos acá muy bien organizado y esto te lo recomiendo que lo tengas. Siempre vas a tener al principio, salvo que sean las yes, no questions, que van a comenzar, en este caso, con el verbo to be. Por ejemplo, is Kim reading now? Yes, she is. No, she isn't. Is Kim reading a book? Yes, she is. No, she isn't. Pero, adelante, ponemos, al igual que hacíamos en presente simple, ¿sí? Who, what, where, when y why. Cuando preguntamos por el sujeto, vamos a decir, who, who is reading a book, who is reading a book? En este caso, Kim. What is Kim reading now? What is Kim reading now? ¿Qué está leyendo? A book. Number three, where is Kim reading a book? ¿Dónde está leyendo un libro? In her bedroom. Si queremos hacer la pregunta para la número cuatro, vamos a preguntar when. When is Kim reading a book now? Why is Kim reading a book? Because she has a test. ¿Ok? Bien. Acá, primero esto se lo dan de ejemplo. Ya están hechos, ¿sí? Make WH questions. The underlying phrases are the answers. Stuart is driving his car. Tengo que preguntar por el sujeto. Who, cuando preguntamos por el sujeto, ponemos who nada más aquí. Who is driving his car? Who is driving his car? B. Carol is having a meeting at 5 p.m. ¿Sí? Tiene una reunión a las 5 de la tarde. Está subrayado la hora. Entonces preguntamos cómo era que acá no está. What time? What time is Carol having a meeting? What time is Carol having a meeting? Sí, they are feeling great now, ¿eh? Se están sintiendo bien ahora. Great, bien, genial, ¿sí? Preguntamos con how. How are they feeling now? How are they feeling now? Recuerden que si yo tengo estas oraciones afirmativas para hacer la pregunta, lo que tenía que hacer era pasar el verbo to be adelante, ¿sí? Are they feeling great now? A partir de ahí, hago las preguntas en este caso con how. How are they feeling now? Vamos a la D. Adam and Mike are playing video games. Si está subrayado video games, voy a preguntar qué están jugando. O sea, what. What are Adam and Mike playing? What are Adam and Mike playing if the bird is sitting on the tree? El pájaro está sentado sobre el árbol, ¿sí? On the tree, o sea, where. Where are the birds? Ok, esta parte está mal porque la oración estaba en singular. Where is the bird sitting? Si hubiera estado en plural acá. Where is the bird sitting? F. He is running because he is an athlete. Because. Cada vez que viene el because. Why? Why is he running? Why is he running? Because he is an athlete. G. You are doing your homework with Carol. Bien. Acá estamos preguntando no por el sujeto. O sea, no estamos preguntando quién está haciendo la tarea con Carol. Que la respuesta sería tú. Como en la primera. Acá en la primera preguntamos por el sujeto. Entonces. Who is driving his car? Stuart. Pero acá vamos a estar preguntando con quién. Y la pregunta con quién es como hacíamos el resto. Por ejemplo. Who are you doing your homework with? Y vamos a terminar con la preposición. Who are you doing your homework with? ¿Con quién estás haciendo la tarea? With Carol. H. My dog is playing with my sister's dog. Mi perro está jugando con el perro de mi hermana. ¿Sí? Entonces. Vamos a preguntar con el perro de quién está jugando mi perro. Y eso es whose. Whose dog are you playing with? ¿No? Está mal. Whose dog is your dog playing with? ¿Sí? Con el perro de quién está jugando tu perro. Whose dog is your dog playing with? Bien. Acá no se hagan tanto. Ya vamos a estar repasando esa parte. Ahora sí. Vamos. Put the correct question where. Le dan opciones. She is riding her bike. ¿Qué estamos a preguntar? What is Meg doing? Where, when, or why? She is riding her bike. O sea, ¿qué está haciendo? What is Meg doing? She is riding her bike. She is riding her bike in the park. Acá se lo ponen en negrita. Entonces, ¿qué van a preguntar? ¿Dónde está andando en bici? Where is Meg riding her bike? Meg is riding her bike. Y está en resaltado Meg. Entonces, preguntamos por el sujeto. Who is riding her bike? Who is riding her bike? Meg. She is riding her bike at 8 o'clock. Resaltado la hora. ¿Qué preguntamos? What time is Meg riding her bike? What time is Meg riding her bike? I am taking 20 children. Estoy llevando 20 chicos. Children, are you taking to school? O sea, ¿cuántos chicos estás llevando a la escuela? ¿Cómo era cuántos? Yo dije how many. How many children are you taking to school? I am taking 20 children. ¿Cuántos chicos estás llevando a la escuela? Is she feeling so sad? ¿Por qué se está sintiendo tan triste? Because her dog died. Esta oración está en pasado. Porque su perro falleció. Entonces, estamos diciendo because. Así que la pregunta es why. Why is she feeling so sad? He's coming back tomorrow. Tomorrow. Mañana. ¿Qué preguntamos? ¿Cuándo? A ver. ¿Qué preguntamos? When? Which? Who's? ¿Cuándo? ¿Cuál? ¿De quién? ¿Cuándo? When is your father coming back? My sister's pen. My sister's pen. Recuerden, esto era la lapicera de mi hermana, ¿sí? El caso posesivo, el genitive case. Whose? Whose pen are you using? The black one. The black one. La negra. What are you taking to the party? O sea, ¿cuál? ¿Cuál cartera estás llevando a la fiesta? Which? ¿Cuál es? Which. I'm going to school by bus. By bus. Y era how. How are you going to school? How are you going to school? Bien. Lo que hay que hacer ahora es unscramble. O sea, poner en orden la pregunta. En este caso, what is your sister playing now? What is your sister playing now? Terry cooking with is who? A ver. Vamos a preguntar. Who is Terry cooking with? Who is Terry cooking with? ¿Con quién está cocinando Terry? Are looking they what for? Vamos a hacer la minúscula. What are they looking for? What are they looking for? Looking for is, look for is, buscar. What are they looking for? Bag. Whose are carrying you? O sea, ¿la bolsa de quién? Whose. Siempre vamos a preguntar, vamos a comenzar con las WH questions. Whose bag are you carrying? La bolsa, ¿el bolso de quién estás llevando? Your mom traveling where is? Entonces, comenzamos con where. Where is your mom traveling? Where is your mom traveling? Are the children what time living? Okay. What time, what time are the children living? ¿A qué hora están partiendo los chicos? What time are the children living? Make WH questions. The underlined phrases are the answers. Okay. Peter is reading a book in the park. In the park. ¿Qué vamos a preguntar? Where, where, where is Peter reading a book? Where is Peter reading a book? She's walking to school at 2 o'clock p.m. ¿Qué preguntamos acá? What time? What time is she walking to school? They are playing in the afternoon. A la tarde. Ellos están jugando a la tarde. ¿Qué podemos preguntar? ¿Cuándo están jugando? When are they playing? Sally is eating a sandwich. ¿Qué vamos a preguntar? ¿Quién está comiendo un sandwich? Who is eating a sandwich? John and Meg are running in the garden. También vamos a preguntar ¿Quiénes están corriendo en el jardín? ¿Quién está llorando? Entonces, who are running in the garden? The baby is crying. Está llorando. Because he's hungry. Porque tiene hambre. Está dando una razón. Entonces, preguntamos con why. Why is the baby crying? ¿Por qué está llorando? Tom is planning to stay at home tonight. Tom está planeando quedarse en casa esta noche. Tonight. When is Tom planning to stay at home? Carol is going to the park with her sisters. Acá vamos, Carol está yendo al parque con sus hermanas. Vamos a preguntar el quién cuando preguntamos por el objeto de la oración. Recuerden que vamos a empezar con who y vamos a terminar con el we. Who is Carol, y si las nombramos, going to the park with, ¿con quién? ¿Con quién Carol está yendo al parque? He's speaking quickly. Él está hablando rápidamente. Esto es un adverbio de modo. Entonces, ¿qué preguntamos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo era cómo? How? How is he... The Jacksons are getting married in Paris. Los Jacksons getting married. Se están casando. In Paris. ¿Qué preguntamos? ¿Dónde? Where are the Jacksons getting married? They are having ten people at the dinner party. Ellos están teniendo diez personas para la fiesta de cena, ¿sí? Para la cena. Ahora, ¿qué vamos a preguntar si respondemos ten people? How many? How many, ¿qué? People, ¿cuántas personas? Are they having at the dinner party? ¿Ok? Ya no sé si después me la va a corregir bien. Sí, sí, sí. La corrige porque aparece. Jack is carrying an umbrella. Está llevando un paraguas. Because it is raining. Porque está lloviendo. Because, preguntamos, why? Why is Jack carrying an umbrella? The boys are swimming in the sea. Los chicos están nadando en el mar. Y la respuesta es, in the sea. Preguntamos, where? Where are the boys who are driving your father's car? ¿Estás manejando el auto de quién? De tu padre. Entonces, como la respuesta es el auto de tu padre, preguntamos, who's? ¿De quién? Who's car? ¿El auto de quién? Are you driving? Tina is wearing the red hat. The red hat. El sombrero rojo. Because the black one and the green one are old. A ver. Tina está usando el sombrero rojo. Porque el negro y el verde son viejos. ¿Sí? Esta palabra one se utiliza para no repetir la palabra hat. ¿Sí? Because the black hat and the green hat are old. Entonces, lo reemplazamos por one. ¿Sí? Entonces, Tina is wearing the red hat. Esto es lo que tenemos que hacer la pregunta. O sea, ¿Qué está usando? O ¿Cuál sombrero está usando? ¿Cuál? Entonces es Which Which hat ¿Cuál sombrero? Sombrero Is Tina wearing? Which hat Is Tina wearing? Después dice Write your WH questions with their answers. Esto es completamente libres para que ustedes hagan cualquier pregunta y las responden. Por ejemplo, pero cualquiera, ¿eh? Where is your brother going? Where is your brother going? ¿Ven que les dan el espacio? Is going to the cinema. Y así pueden hacer preguntas con where, when, who's, which, ¿ok? Estas, obviamente, no van a ser corregidas. Recuerden de poner el terminado, pero estas no van a estar corregidas. Sí les van a corregir todas estas de acá arriba. ¿Ok? Practiquen. Si bien habíamos practicado las WH questions con el presente simple, también en el presente continuo lo estamos haciendo. Bueno, acá les dijo de tarea un ejercicio mucho más sencillo. Ustedes tienen, you have a picture where you can see Cindy, Evan, Baby Ben, Dad, Yusel is the dog, and Grandma Sue. And you can see what they are doing. ¿Ok? Make full questions about the picture. Then answer the questions. For example, what, Evan, wear. What, Evan, wear. ¿Ok? What is Evan wearing? Y sí, para la respuesta se tienen que fijar. He's wearing trousers. He's wearing a sweater. ¿Ok? Ahí la respuesta en este caso podría tener varias opciones. What, Dad, drink. Son todas preguntas con WH. ¿Ok? What, Dad, drink. Que, el papá, and drink. What is Dad drinking? He's drinking tea. ¿Ok? Bien. Son poquitas nada más. Pero es para que practiquen. Recuerden siempre de ir a finish, check answer. Y lo pueden hacer. Para los que quizás no lo saben, van a ir ahí, chequear mis respuestas. Y les van a salir, obviamente, en color verde, si están bien o en este color, si están mal, como en este caso que no lo completé. ¿Sí? Siempre recuerden que en los comentarios del video dejo los links de las páginas interactivas. Así que, this is for homework. Esto es Tarea. 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 Tarea.